AMD RDNA 4, cuello de botella de la CPU reducido y las RX 8000 más cerca. En una entrevista a 4gamers.net tanto David Wang como Rick Bergman han lanzado interesantes argumentos sobre lo que hará su compañía con las nuevas y futuras GPU. Estas incluirán la arquitectura RDNA 4 y sobre sus futuras novedades han querido comentar algunos detalles interesantes, que sin desvelar demasiado, sí que han dejado claro que su camino se distanciará de Nvidia bastante en la guerra por el gaming y las GPU. Acaban de salir las RX 7000 con RDNA 3 y ya estamos pensando en RDNA 4. Lo cierto es que Nvidia ha metido un margen de distancia considerable con su rival, sobre todo teniendo en cuenta que Adalablas es un refrito de ampere con pocas optimizaciones, RT e IA en RT cores y tensor cores más 4n. Por ello el enfoque de AMD para su siguiente arquitectura debe ser mucho más agresivo. La IA en gaming y el futuro que ve AMD. Nvidia está sacando ventaja de su mejor sistema de IA, tanto en hardware como en software. DLSS 3 y los nuevos tensor cores están haciendo daño a AMD. O eso creíamos. Pero según Wang, AMD no está yendo por ese camino, ni lo hará en RDNA 4. En su opinión, la IA se está usando mal en el mercado de escritorio y juegos, todo a pesar de que AMD ha incorporado en RDNA 3 los llamados iAccelerator, que no son más que unidades pensadas para resolver y acelerar la inferencia de la inteligencia artificial. Es el equivalente a los tensor cores de Nvidia o a las MXM de Intel. Comparados estos con los iAccelerator resulta que la opción de AMD a misma gama de GPU es ostensiblemente inferior. Tensor cores en RTX 4080 a 195 TFLOPs. MXM en ARCA 770 a 138 TFLOPs. Por ello, AMD no va a superar en ningún momento a sus competidoras en este aspecto, pero es que tampoco lo intenta como tal. Según Wang, el modelo de inferencia actual no debe limitarse a la utilización centrada en el procesamiento de imágenes. El mejor ejemplo lo podemos disfrutar desde hace tiempo y no es más que FSR y sus versiones en comparación con DLSS. El primero no usa un acelerador de inferencia para aumentar el rendimiento y la calidad, el segundo propiedad de Nvidia sí. Por lo tanto, ¿por qué incluye entonces AMD los iAccelerator? Según Wang, para lograr que los jugadores se beneficien de unos juegos más avanzados y divertidos, pero ¿cómo? La respuesta llega desde el movimiento y el comportamiento de los enemigos y NPC, pero sobre todo, a un nuevo empuje dentro del sector de los videojuegos como es los llamados gráficos neuronales. Aplicar tecnología de IA para hacer que los enemigos y los NPC sean más inteligentes o para que se vean inteligentes tiene mucho que ver con el diseño de la mecánica del juego, por lo que, dependiendo del rendimiento de la GPU, parece ser un problema si se comporta de manera estúpida. Por cierto, los gráficos neuronales son una amplia gama de tecnologías, como acelerar las pipeline de gráficos con la ayuda de la tecnología de inteligencia artificial, mejorar la calidad o generar nuevo contenido CG. AMD RDNA 4, primeras novedades y enfoque. No hubo demasiado de spoiler sobre la nueva arquitectura, aunque se habló de técnicas como las Primitives Chathers, Mesh Chathers y otras técnicas que se están implementando en sus respetivos avances. Lo más importante con lo que está por venir fueron las declaraciones de Bergman sobre RDNA 4. Actualmente las GP1 paran en PC de evolucionar constantemente, de RDNA 1 a RDNA 2 y RDNA 3, y prometemos evolucionar a RDNA 4 con un rendimiento aún mayor en un futuro próximo. Una de las partes que traerá novedades a la vista de lo que dijo Wang es el nuevo Multidrawing Direct o MDI que ya integra RDNA 3 y que en RDNA 4 tendrá múltiples mejoras. Se está estudiando e investigando cómo hacerlo más rápido, porque este va a generar las tareas de procesamiento de los gráficos directamente en la GPU sin la ayuda de la CPU, lo que reducirá el cuello de botella en ésta. Lo que se intentará es evitar por completo la transmisión de datos entre la memoria y el procesador, de manera que también se limite el uso del PCIe. No tanto por ancho de banda, que vamos sobrados y más con PCIe 5.0, sino desde el punto de vista de la latencia, principal problema en cualquier PC y más con DDR5 en las velocidades actuales. Para que nos hagamos una idea del apoyo que está recibiendo, en RDNA 3MDI es 2,3 veces más rápido que en RDNA 2. Por ello, se espera que en las nuevas RX 8000 unidas a las novedades de RDNA 4 logren un rendimiento todavía mejor y la dependencia de la CPU sea cada vez menor, permitiéndola escalar más en FPS gracias a que el trabajo lo terminará haciendo la tarjeta gráfica. Según las declaraciones que hemos visto, ese futuro próximo podría ser a finales del año que viene, o incluso antes, puesto que la brecha con NVIDIA ha aumentado. Saludos.